Hola amigos, mi nombre es Brandon Rodríguez y sean bienvenidos todos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! Si quieres conocer el rendimiento de este guante, quédate en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasemos a hablar de las características del guante. En el área del dorso nos podemos encontrar con una sola pieza de neopreno acolchonado sin inserciones para el despeje de puños. Continuando con la palma nos podemos encontrar con un látex alemán de 4 milímetros de grosor y un corte roll negativo y el pulgar está semi envuelto en látex. Por último, contamos con una muñequera de doble vuelta que brinda mayor ajuste y protección a la muñeca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pasar con mis impresiones de este guante. Comenzaremos con el agarre en seco que sinceramente no es bueno ya que se tiene que estar humedeciendo constantemente la palma para así sacarle mayor provecho. Es por ello que en agarre en seco le doy un 3 de 5. Ahora, pasando al agarre en mojado la verdad es que me impresionó totalmente ya que la palma funciona de mejor manera estando húmeda y eso nos aporta bastante agarre en mojado. Es por eso que le doy un 5 de 5. Pasando a la durabilidad, la verdad es que no es un guante que yo recomiende para entrenar ya que sufre bastantes erosiones al ser una palma profesional. Es por eso que en durabilidad le doy un 3 de 5. Por último, la comodidad es muy buena. El hecho de que tenga látex entre los dedos favorece bastante a la hora de los bloqueos. Es por eso que en comodidad le doy un 5 de 5. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, comentar que te pareció y darle like al video. Mi nombre es Brandon Rodríguez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!